Bueno Luz, entonces cuéntanos un poquito en qué consiste un morfológico. Bueno, en un morfológico se valora la belleza del caballo. Valoran cinco parámetros, los va a puntuar un juez y valora que ese caballo se parezca lo más posible a un caballo ideal, estándar, de la raza. La cabeza se llama de perfil cóncavo. Así como el español tiene un perfil convexo, el árabe tiene un perfil cóncavo. Hay otra parte que es la puntuación en movimientos. Entonces, el juez valora esto de dos maneras. El caballo en parado, que se llama en standing, y los presentadores hacen que el caballo se coloque en una posición tal. La otra parte de la puntuación es en movimientos, es una quinta parte. Entonces el caballo recorre toda la pista al trote, no puede galopar. Tiene que ser siempre al trote, que es como mejor se valoran los movimientos. Bueno, Luz, pues muchas gracias por tu tiempo y por habernos contado todo sobre Arabigan. Muchas gracias a vosotros por hablar un poquito de cómo funciona Arabigan y en cuanto queráis nos volvemos a ver. Espero que te guste el trabajo que hemos hecho. Seguro que sí. Bueno, Luz, pues hasta pronto. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!